El negrito claro, Ozuna Nedo, que sintético que te mando pensando Si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupando Yo tuve rochas del corazón, no te cuidaba Bebé yo no puedo negar, esto me siento Por ti no puedo negar No hacer romper la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mi y no te quiero compartir Criminal, free criminal But still, slow mommy boy, criminal Criminal, free criminal Ah, 9-11 9-11 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!